Carta 278 A la Señora Bartolomea de Doménico, en Roma En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísima Madre e Hija en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre con el deseo de veros buena y verdadera peregrina siendo el modo del peregrino y caminante en esta vida Como vamos hacia la muerte, quiero que obres valerosamente como el peregrino que es prudente y no mira nunca a las dificultades ni a los deleites que puedan encontrarse en el camino sino al término y fin, que es a donde quiere llegar Igualmente nosotros, caminando, no debemos volver atrás por las tribulaciones injurias ni los oprobios que se nos dirijan o que nos hagan en esta vida No os volváis por la impaciencia, sino seguid con verdadera paciencia como persona que no se va a quedar aquí Digo que ni por deleites ni por consuelos debemos volvernos con apetito o goce desordenado sino superarlos con valentía, sin quedarnos en los deleites mismos Para este camino necesitamos el bastón en la mano de modo que podamos defendernos de los animales y de nuestros enemigos Madre e hija carísima, sea este el bastón, la Santísima Cruz En él hallaréis al Cordero degollado, consumido de amor que nos defiende de nuestros enemigos, los sentidos Porque el alma, al considerar fuego tan amoroso mortifica y da muerte a sus perversas tendencias Digo que nos defiende de los animales es decir, de los pensamientos del demonio de las falsas lisonjas del mundo y del amor desordenado a los hijos y a toda criatura Oh, qué dulce es este glorioso madero en que se apoya el alma y que la permite correr y alcanzar su fin Nuestro término y fin es la vida eterna Esta finalidad es la que quiero que tengáis ante los ojos de vuestro espíritu y así os conduzcáis como verdadera peregrina y alcancéis el puerto de la salvación Bañaos, bañaos en la sangre de Cristo crucificado por medio de estos perdones que la criatura Cuando acude a los perdones no hace otra cosa sino recoger la sangre Porque el perdón nos ha sido otorgado por la sangre del Cordero Inmaculado Permaneced en el santo y dulce amor a Dios Jesús dulce, Jesús amor